La vida es como un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón, un lugar y un porqué. No insistas en colocar piezas donde no caben. Y cuando yo leí esta frase, me imaginé armando un rompecabezas y a veces tú coges una pieza y tratas de meterla, pero está casi ahí, pero no es la pieza. Y cree que es, pero no es. Es la pieza y entonces armas un verdadero caos en el rompecabezas porque entonces las otras piezas ya no encajan. Entonces te toca desarmar parte del rompecabezas para volver a empezar. Entonces, por estos días yo creo que las decisiones que todos tomemos es casi como un rompecabezas. Vamos a usar esa gráfica y a tenerlos en la mente porque si ponemos las piezas que son, vamos a lograr terminar ese rompecabezas. Pero si creemos que podemos poner cualquier pieza y que podemos armarlo de rapidez, pues realmente es un tiempo perdido.